porque estamos en el mes de las madres. Ahora, nosotros continuamos con las atracciones artísticas de este espacio y lo hacemos a ritmo de mambo. Llega al más extremo, al más internacional de los escenarios de la televisión dominicana, Giovanni Dion. Llega al más extremo, al más extremo, al más extremo. Llega al más extremo, al más extremo. Llega al más extremo, al más extremo, al más extremo. ¡Oh, el más extremo de la casa! ¡Llega al más extremo! ¡Oye! 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 Chocolata de radio, un saludo, un poquito de Vaní Chilis. Este es mayo 27 en Vaní Prestige, vámonos con esta. De extremo a extremo. Oye, hay par de virados que notaban a mi progreso, pero que no son parte de mi éxito. Bueno, vamos allá. Y ya no somos pana, no somos pana, y aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, no somos pana, y aunque te perdone ya no somos nada. Y es que ya no somos pana, mi pana, loco la vacante me sale y te rana. Y ya no somos pana, no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, no somos pana, y aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, mi pana, mi brother, ya no te conozco, tú no te conoces. Y ya no somos pana, y aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. Y ya no somos pana, aunque te perdone ya no somos nada. ¡Atención, mi gusto! ¡Pamir, sirve de casa! ¡Oye, Tujir! Oye, la luz es esta, la luz es esta. Oye, ¿cómo va esta vaina? Ya. Mi mejor amigo cuando pudo me vendió. Los códigos de la yeka y nunca lo comprendió. Se me aprendió y cuando pudo se vivió. El lobo estaba puro como la leche se cortó. Yo de allá ando en una canción. Yo más ni Dios metiéndole... ...no pude conmigo y con mi flow. ¿Y sabe qué? Y ya no somos parmas, no somos parmas. Y aunque te perdone, ya no somos nada. Yo no somos pájara, no somos pájara. Aunque te perdone, ya no somos rara. ¡Dale, chiste! Yo, no, yo. Ve, yo. Yui. Jaron. ¡Atención! ¡Atención! Para todos los músicos, hablemos un poquito de tu proyecto. Estás de gira promocional aquí en República Dominicana. Cuéntame todo. Sí, estamos en eso ahora. Tenemos el tema nuevo, El Deportado, que salió a las redes hace poco y estamos rompiendo ahí. Tenemos un par de fiestas por ahí, en Banillo 27, en Prestige. Estamos traiendo un nuevo feeling, un nuevo flow al mambo. La nueva orden, Johnny Dion. ¿Qué tiempo tienes pensado durar aquí en nuestro país? No, yo estoy mudado. ¿Estás mudado ya? Deportado. Ok, definitivamente. Tú eres muy fuerte. No, no, no. Ajá, ajá, ok. ¿Qué proyectos tienes para este año 2018? Cuéntanos. No somos padres que con Guariboas estamos produciendo lo que es el disco, que va a salir pronto ya en la parte de verano. Y nada, tocando, dándonos a conocer para el mundo, porque yo soy la nueva cara del mambo y vine a quedarme. Y esa nueva cara del mambo está trabajando en crear temas de tu auditoría. Te sientas a escribir o te gusta hacer adaptaciones. ¿Cómo más o menos entiendes tú que está la química tuya con el público para que pueda tener ese feedback positivo de tus canciones? Bueno, yo tengo, el deportado fue de mi auditoría y no somos panas, es de Guariboas, pero yo le puse el flow mío y yo no, cuando yo fusilo, no fusilo totalmente. Yo trato de ponerme siempre algo a la canción. ¿Y tú siempre hablas con ese flow y esas cosas así? Eso es todo el tiempo, me dicen los muchachos. Pues bien, vamos a colocar de inmediato en pantalla los números de contrataciones para que ustedes sepan que él estará aquí de gira promocional y usted puede disfrutarlo. ¿Con qué nos vamos ahora? Este tema se llama Esa mujer, lo puedes buscar en YouTube, tiene video y vamos a romper esto para las ladies. Pues yo te voy a dejar este escenario que es el más internacional para que sigan disfrutando el buen mambo de Calibab de Giovanni Dion, que sigue en vivo. ¡Ey! De extremo a extremo. Oye, antes de comenzar. Tío Ramón, happy birthday. Tío Ramón, te quiero mucho. También saludo a Renni, happy birthday para ti. Esto es para las mujeres. Michael Miguel, oye este. Dice... Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde hace 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel, pintado de escalada, una moneda en el mar. Así fue nuestro amor. Y estáis sufriendo por... Esa mujer, 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 esa mujer... ¡Ya! 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 Y esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer... El eco de tu voz y tus palabras Sigue aquí Las ollas de tus pasos por la casa Aunque la hay La luna entrará por la ventana Si tú no estás Será como una estrella que se apaga Si tú no estás Y esa mujer 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 La luna La luna Yo volví a la casa Yo Yo Marta Miguel Giovanni Dio Oye Ya 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 Hey Whoa Giovanni Dio No Ha Eh Eh Ese mujer Esa 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 mujer En la cara Tu voz y tu palabras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!